Está llegando la Bitcoineta, que es una combi que va a estar circulando por la ciudad. Yo supongo que iremos a la universidad, iremos a la plaza, en fin, a los lugares públicos para informar qué es blockchain, qué es bitcoin, cómo se puede implementar, sobre todo en esta zona que es riquísima en todo sentido. Sobre todo empezar a ver de qué manera podemos incursionar en educación. Hay muy poca gente formada en blockchain y nosotros tenemos una universidad como la Unicen, que realmente es para aprovechar muchísimo lo que es logística, lo que es transporte de cereales. En fin, y luego hacer entender a la gente de lograr poder tener una sociedad un poco más justa en cuanto a lo que sería la distribución económica, que hoy por hoy está en manos de unos pocos y la mayoría de la gente en otros países, como pueblos de África, no tienen ni documentos, no tienen nada. Bitcoin y blockchain vienen a cambiar esa realidad. Eso te iba a preguntar, ¿esas herramientas pueden ayudar a cambiar eso? Que son virtuales, ¿no? Para entenderlo. Sí, absolutamente. Son herramientas que van a dar identidad a la persona y no solo a la persona, sino a tu propiedad. O sea, se pueden asentar en Smart Contract, que vos sos la propietaria de tu casa, por ejemplo. Suponte que seas un arqueólogo y hayas hecho un descubrimiento, dejar asentado que vos fuiste. Eso ayudaría a que no se pierdan los derechos de autor, de investigaciones. En fin, registrar todo porque es absolutamente inalterable. Nadie lo puede modificar, nadie lo puede borrar. Por eso quisiera que vengan, que realmente toda la gente que pueda venga a preguntarnos, a interactuar con nosotros, y de todas las ramas, de la rama del agro, de la rama de empresas marítimas, cerealeras, estudiantes, de todos los ámbitos. A confirmar la fecha, pero atentos, porque entonces la semana que viene va a ser esta actividad. Sí, sí, sí. Yo creo que ya la semana que viene está llegando. Empieza en Bahía, pasa por acá y sigue para Mar del Plata. Y después sigue para Santa Fe, Córdoba, Salta, Jujuy. Y después sigue para Brasil, bueno, de todo el continente.